La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas maquilladas Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Qué chimba que fuera a mí no olvidar Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste mar de Turks and Caicos Wow, contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Esa vibra, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía ¿Pues María quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mía No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Qué chimba que chimba Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 luna se escondió, apenas te vio ¿Por qué tú brillas más que ella? Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas, hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Que chimba que fuera mi novio, julio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake, wow Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mía No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano, julio Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yeah yeah La-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la... Hey, eh Maluma, baby La-la-la-la-la-la Okay La-la-la-la-la-la-la-la... sterный K-D-D-D-D-D La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió. Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas. Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella, eso dicen las estrellas. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Qué chimba que fuera a mí no olvidar, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Qué chimba que fuera a mí no olvidar, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. Por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa yo te acepto, te broncea mientras me deleito. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Qué chimba que fuera a mí no olvidar, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio. Qué chimba que fuera a mí no olvidar, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. La 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 la, la la, la 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 la. Ay, ayy, malunga baby. La 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 la, la la, la la la. Okay. La la la, la la, la la la. La luna se escondió, apenas te vio ¿Por qué tú brillas más que ella? Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita y bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La, 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 la Ey, Maluma, baby La, 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 la Dímelo ahí La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita Con esa carita bonita Que ella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo Por ti busco un pleito Vamos pa' la playa Yo te aceito Te broncea mientras me deleito Ojito celeste Mar de Turks and Caicos Wow Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya Esa vibra tuya Esa energía Se está conectando con la mía Pues María ¿Quién diría? Baby tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya, 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 ya La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te aceito Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La, 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 la Ey, Maluma, baby La, 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 la Dímelo ahí La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Que chimba que fuera mi novio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Yo Por ti yo peleo por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste mar de tricks and cake o wow Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo irás sol Y ya Esa vibra tuya esa energía Se está conectando con la mía Pues María quien diría Baby tú me hiciste brujería Baby tú me hiciste brujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya, 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 ya La la, la la Maluma, baby Okay La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te aceito Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no fallas Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste burla Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of broken hearted Dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Qué chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano en junio Qué chimba que fueras mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya, 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 ya La luna se escondió, apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que suelo de ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Y hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas Y yo no encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Junio, que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Junio, que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojo y to' celeste mar de Turks and Keiko Wow, contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra, esa vibra tuya Esa energía, se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Junio, que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Junio, que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like La 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 Maluma, baby La 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 Okay La 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 Con ellas me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita eres bella Eso dicen las estrellas No encuentro playas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera a mi no olvidar Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro playas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera a mi no olvidar Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Caicos Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía